en este vídeo vamos a hacer un ejercicio con el método for each ya que lo conocemos acá tengo tres botoncitos uno que dice rojo verde y azul y lo que vamos a hacer voy a crear una variable botoncitos que va a ser igual a voy a voy a este seleccionar o voy a hacer una consulta todos los botones de la web con un document query selector all que ya lo vimos en el vídeo anterior y aquí voy a tomar a todos los botones a todos los que tengan la etiqueta botón que son tres en este caso y ahora voy a usar el método for each acá tenemos que llamar a la función anónima con un parámetro que el parámetro va a ser referencia al elemento en sí acá le voy a dar de nombre bo que hace referencia al al botón entonces voy a decirle que me haga un console log mira lo que voy a hacer aquí voy a colocar esta web se pintará de concateno más bo es el botón respectivo en la iteración en el ciclo en el que se encuentre punto y como quiero que me imprima esto me lo me lo concatene al valor que tiene aquí dentro del botón acá voy a poner bo punto inner html y qué es lo que me va a imprimir un run le damos run y en la consola me va a imprimir pues tres mensajes no esta web se pintará de rojo esta web se pintará de verde esta web se pintará de azul pero lo que pasa me lo está imprimiendo directamente pero qué tal si yo quisiera que me imprimiera esto pero cuando yo le haya hecho un clic no porque ahorita le doy clic y no pasa nada como haríamos eso entonces lo que hago aquí en primer lugar es añadirle a cada uno de ellos cada uno de ellos voy a cortar esto a cada uno de ellos el evento de clic entonces acá voy a poner bo punto a event listener cuál el evento de clic y acá puedo llamar a una función voy a llamar a una función y acá la voy acá voy a llamar a la función de forma anónima también acá puede llamar a la función de forma anónima estoy llamando a una función anónima y recién en este en este momento aquí es que quiero decirle que haga una en la consola muestre esta web se pintará de bo inner html b punto bo punto inner html entonces hagamos la prueba le damos un run voy a limpiar consola run rojo esta web se pintará de rojo si hago clic en verde esta web se pintará de verde azul esta web se pintará de azul y está funcionando ahora qué tal si en vez de no sólo dejar un mensaje sino que se pinte acá te voy a enseñar un truquito vamos a vamos a usar el vamos a usar lo que son atributos de html 5 voy a crearle un atributo con la palabra data data color y aquí voy a colocar voy a guardar el color y aquí voy a guardar el color aquí también voy a dar data data color y aquí voy a guardar el color verde sería en inglés pues de verdad y aquí lo voy a voy a añadir data color y lo que voy a hacer aquí es que al darle clic voy a hacer que el body document punto body así puedo acceder al body style punto background color el color de fondo se pinte de qué color quiero que se pinte se va a igualar al bo que es ahí referencia al botón ¿no? al botón actual punto le voy a decir que tome este dato que almacenamos en el atributo data color de cada uno ¿no? entonces acá voy a poner data set con la propiedad data set accedo a esto pero data set punto color punto y coma y bueno si quieres dejamos el mensajito del console o si quieres lo comentamos lo comentamos para que no necesitamos la consola le damos un run ya está mire como me ahorra todo esto la cantidad de código que me ahorra trabajarlo de esta forma rojo pintado de rojo verde pintado de verde azul pintado de azul y mira lo fácil que sería añadir un nuevo botón y aquí le voy a dar bueno si quieres pongo un id pink de repente luego lo uso data color quiero que agarre el color rosado pink y acá pondré el mensaje en español rosado le voy a dar un run ya tenemos el rosado mira mira que facilito listo eso fue ¿te gusta? dale un like entonces justice y aquí está risos entonces aquí está